Le tengo a la gata, la protagonista de esta telenovela, para que te cuente exactamente todos los detalles. Gracias, Gabo. Dale las gracias a Erika, por favor. Flor. Hola, Maite, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? Muy contenta de que nos tomen la llamada, porque ¡ay, cómo preguntan por tu telenovela! ¡Qué padre! Me da mucho gusto escuchar eso y gracias a ti por tu tiempo y por darme este espacio. Aquí está tu pastora, querida Maite. ¡Pastora! ¿Cómo estás? Espérate, que tengo mucho miedo, ¿eh? No te preocupes. No te preocupes, porque cuando ya estamos al aire ya nada más voy a ver los tips de la pastora. No, pero ya sé. Que el rebaño la sigan con fe. Ya sabes que todo es con amor, hermana. Yo lo sé. Te va a ir muy bien, porque estás en muy buenas manos de Nathalie Lartillou, entonces te va a ir muy bien con la pastora. Ah, yo no, eso es para decir, no, ya sabes que todas las mismas la quiero y me quedan. Bueno, así que ya escucharé sus comentarios. Querida Maite, cuéntanos, por favor, sobre este personaje, sobre este día tan especial, el lugar tan especial donde están grabando. Así es, hoy empezamos ya, pues, a compartirles esta historia. Nosotros ya empezamos unos días antes a trabajar y a grabar. Hemos estado aquí al borde de Sochiaca, en un basurero, en donde, bueno, hemos podido conocer a todas las personas que en realidad le dan vida a estas ciudades de este lugar, en donde, pues, con un trabajo súper admirable y de muchísimo respeto, nos permiten salir a nuestras calles y ver un México limpio. Y es un trabajo de muchísima admiración. Y claro que nos hace pensar y valorar muchísimas cosas, pero ha sido increíble el recibimiento que hemos tenido, el cariño que la gente nos ha brindado, el apoyo que hemos recibido de ellos. Ya somos todos un equipo, estamos todos compartiendo en escenas, estamos compartiendo en el día a día aquí, así que se está generando un ambiente muy bonito. Además nos contaban que la misma gente del lugar está participando como extras de la telenovela. Claro, entonces eso le da una vitalidad y una autenticidad total, porque no hay nada que no se viva realmente. Y se puede disfrutar desde ese lugar y ver realmente cómo funciona todo y es impresionante. La verdad es que el otro día estábamos aquí grabando, empezó a llover, entonces de repente estás en ocasión y ves que arriba de la basura, con todas las solvaneras, empieza a haber más basura volando en el aire y mientras llovía, los niños seguían jugando con sus pelotas y corrían de un lado al otro y todos escondidos debajo de la lluvia y ellos estaban felices. Entonces, híjole, es un aprendizaje total. Y un acercamiento muy padre con la gente que vive esa realidad que tú vas a narrar en una historia de telenovela, Maite. Así es, así es. Ojalá que les guste, porque estamos todos muy emocionados y como siempre, uno inicia un proyecto y tiene toda la ilusión y la energía, pero la realidad es que con lo que te quedas es con lo que vives cada día y con lo que realmente se guarda en tu corazón. Y creo que eso es algo que está sucediendo y eso es ya muy importante. Nos contaba Erika Buenfil que a ella le arrebatan a su hija en la novela y ella enloquece al punto de llegar a un basurero. Así es. Y en tu caso, ¿cómo es? ¿Por qué estás ahí, Maite? Porque de pronto las circunstancias de la vida me hicieron llegar al lado de una mujer que se llama Rita, que es la actriz Pilar Pellicer, y empiezo a compartir con ella. Y desde este lugar, ella en mi infancia, pues me genera una obligación. Y mi responsabilidad es ir a conseguir dinero, ir a generar ingresos para que podamos tener una forma de subsistencia. Y estoy aquí, en este lugar, y estoy compartiendo con otros niños que se convierten en mi familia, en mis amigos. Pasan los años, pasa la vida, y un día voy a descubrir realmente qué es lo que sucede con esa mujer loca que aparece un día en esta... Claro. Tú ya habías trabajado con Erika Buenfil. Ya, la habíamos... Bueno... Se está cortando. Maite, te estamos perdiendo. Bueno... Ay, la perdimos, la perdimos. Vamos a tratar de recuperar la llamada y, obviamente, tratar de tejer cómo va a iniciar esta historia para que todo el público que tiene tantas dudas lo pueda entender. Me han preguntado mucho sobre la villana juvenil. Ahora mismo se lo vamos a preguntar a Maite. Vamos a preguntar quién va a estar, quién le va a hacer la vida de cuadritos. Porque la villana madura es Laura Zapata, eso ya lo sabemos, ¿no? Ajá. Pero la villana juvenil, en un momento se lo vamos a preguntar a Maite. Daniel Arenas es el mega galán y, pues, más sorpresas, porque finalmente siempre nos dan los nombres principales y ya que empieza a salir todo el elenco... Ya, empieza a ver, claro. Por ejemplo, Pilar Pellicer, que aquí va a ser la malvada también que hace sufrir a Maite Perroni en su infancia y en su adolescencia. Ahora, ¿tenemos a Maite Perroni de nuevo? En ese lado. Bueno. Bueno. Hola. Hola, Maite. Ya volví. Gracias, hermosa, es que perdimos la llamada. Sí, perdón. Nos estabas contando que ya se conocían, Erika y tú, en la novela Triunfo del Amor. Así es, ahí estuvimos juntas por primera vez. Ahora, me han preguntado mucho, Maite, si tendrás una contraparte juvenil. Es decir, sabemos que Laura Zapata es la villana madura, pero ¿tienes una contraparte de tu edad? Claro, Mónica. Es un personaje que va a generarme mucho celos. Porque, claro, yo estoy enamorada del guapísimo de Pablo y es mi mejor amigo y es un niño con el que yo crezco y de repente un día aparece esta mujer y digo, mmm, ¿qué hace así? ¿Qué está haciendo esta infeliz? ¿Y qué actriz hace esa contraparte? No lo sé, ya mejor que Natalia les platique porque ella es la que está tomando las decisiones, así que no me corresponde a mí decirles quién es, pero sí, Mónica, es una pieza muy importante. Oye, ¿y tú vas a cantar el tema de la telenovela, Maite? Sí, estamos preparando el tema de la telenovela. Lo está componiendo y produciendo Lalo Murguía junto con Mau Arriaga. Y vamos a preparar otro tema que será el de pareja, el de amor, que también lo voy a interpretar yo y ya más adelante vamos a hacer una edición especial del disco y ya vamos a poder, pues, darles a conocer estas canciones. Sí, porque, pues, el disco era tu prioridad, después te llegó este proyecto y ahora vas a ir de la mano con ambos, ¿no? Sí, así es. El año pasado me enfoqué al 100% al disco. Ahora se da la oportunidad de integrar la telenovela con estos dos temas y el objetivo es estar grabando de lunes a jueves y fines de semana estar en movimiento para seguir promoviendo el disco. Oye, Maite, ¿te di unas fotos en TV Notas donde te ves guapísima? No, Flor. Bueno, pero qué cuerpazo, qué bruto. Ay, pero es que ese yo nunca me la he visto. Ay, pues, sea lo que sea, yo dije, ay, qué envidia, se ve re chula. Bárbara, qué guardadito se lo tenía. No, chicas, no. Ay, ¿qué les digo? Pero mismo así pasa a veces. ¿De esas veces que dices, ay, gracias, muchachos? Exacto. Bueno, bonita siempre ha sido, Maite Perroni. Muchas gracias y las quiero mucho a todas y a todos los que andan por allá. Ay, gracias por su tiempo. Gracias. ¿Al aire cuándo la telenovela? Al aire el 5 de mayo. El 5 de mayo. Te agradecemos muchísimo, Maite, por tomarnos la llamada. Ay, a usted, Flor, muchas gracias, como siempre. Un beso. Un beso, un beso cariñoso. Ay, mi reina. Me encanta.